Parezco una super heroína con esto que me he hecho O a lo mejor lo que parece es que se ha apoderado de mí el espíritu de Amy Winehouse Hola, ¿qué tal? Yo soy Bu Y os doy la bienvenida una vez más a este nuestro canal Donde todos los cuerpos son válidos Ya apetecía un poquito de hall de Primark, ¿no? Un poquito de ansia viva, un poquito de golish meocompril Confieso, yo a priori no tenía pensado hacer un hall de Primark Porque cuando fui a la tienda Que yo suelo ir al del centro comercial San Cugat Cerca de Barcelona, no el de Plaza Cataluña y así Que suelo estar muy petado Y aunque sea más grande, yo personalmente me agobio muchísimo más Así que para las que me preguntáis que sois de Barcelona Suelo ir al del centro comercial de San Cugat Porque todos eran de colores como claro, terracota, azul telete y tal Y al final con las lavadoras se han puesto Como yo suelo decir, con los chocho moscas Y esta vez he comprado calcetines No encontré ningún pijama Pero aún así me viene con dos bolsas enormes llenas de cosas Así que bueno, vamos a estar comentando aquí un poquito de lo que vi Y mi experiencia de compra Ahora que ha empezado la temporada de Navidad en Primark Para ser más concretos, yo iba buscando un pijama rollo navideño Porque sí es verdad que tengo pijamas hasta por casa De colores pues normales, con cuadritos, grises, tal Pero quería unos navideños Es la primera vez que tanto Nere como yo vamos a estar en nuestra casa Nuestra primera casa Y es la primera Navidad que vamos a pasar con la gatita, con Mimi Entonces a mí me hacía muchísima ilusión Y tengo la misión, el foco De comprar un pijama navideño Tanto para Nere como para mí Para las dos, de diferentes tallas pero el mismo Y hacernos una fotito navideña aquí en casa, en el sofá Tipo como postales navideñas En lo típico que se ve en las pelis americanas Pues eso es lo que me apetece a mí hacer Y la misión se me torció bastante No sé si fue porque llegamos a una hora muy avanzada de la tarde Creo que llegamos sobre las 8 de la tarde Y estaba todo bastante, tanto toqueteado como vacío Apenas quedaban tallas de todo lo que era de Navidad Y teniendo en cuenta que yo tengo una talla bastante grande Y en él una talla bastante pequeña Pues no encontré nada de lo que iba buscando Pero sí que encontré un suéter navideño Y os lo voy a enseñar porque es Y es este Tenía un precio de 16€ Que realmente no me parece del todo caro Teniendo en cuenta que es un suéter gordito y tal Y me parece súper bonito Yo es que te digo Yo vivo muchísimo el momento Halloween Pero también vivo mucho el momento Navidad A mí me gusta muchísimo en Navidad Siempre el labio rojo Un moñito en la cabeza También tengo una pinzita que es como un... Me asustó Ella, bilingüe ¿Cómo se llama? ¿Esto? ¿Cómo se llama esto? Bueno, yo siempre voy con cosas de estas Colga por la cabeza en Navidad Y me encanta Me compré también una celpita de reno Porque tengo ganas de hacer cositas de make-up A lo mejor para ahí estar Y tener las orejitas de reno puestas Me he pedido unas al chain súper monas En fin, ella que vive la Navidad Yo vi el suéter y dije Este es para mí Bueno, cogí en una talla L Y eso que yo suelo tirar siempre Por la 2XL Y porque no encuentro nunca la 3 Que no sé si la venden de hecho en Primark Pero cogí la L porque Si os fijáis es bastante ancho Y es súper elástico Es muy gordito Y algo que me ha sorprendido Que nunca me había pasado Con la ropa de Primark Es que huele muchísimo, muchísimo a plástico Y eso me me tira bastante para atrás Ayer precisamente Hoy estamos a viernes Ayer jueves Fuimos al centro comercial La Maquinista A ver por fin La de Black Panther Wakanda Forever Y allí había en el centro comercial Un Lefty También me pasé a ver La colección de Navidad A ver si veía algún pijama Para esta misión que tengo Que os he contado No encontré ningún pijama Que me gustara Pero sí que vi un montón de suéter Así rollo navideños en Lefty Y para el tacto Me parecía que tenían mejor pinta Así que no sé si me acabaré Quedando este Y pillándome uno de Lefty O me quedo este Y paso de los de Lefty No lo sé Y para combinarlo Con un vaquerito Un jean ajustadito O una falda Incluso me parece Que puede quedar Súper súper mono Obvio Siempre Con morritos rojos Los zapatos Con los que lo he combinado También son rojos Y son de Koi Footwear Y el cuellito Es un cuellito De estos postizos ¿Vale? No es que lleve una camisa Por debajo Sino que es un cuello Que se pone Y que se quita El extradivario Y lo compré hace bastante tiempo Pero creo que suelen traer Cada temporada de Navidad Y ahí me veis Las orejitas de reno Que no podía Evitar Ponérmelas Porque ella Bueno ya estoy metida en el mood Yo sé que todavía falta Pero ya estoy un poquito Metida en el mood Es que a mí me gusta muchísimo La Navidad Así que no sé Contadme abajo ¿Qué opináis del suéter? Porque yo sinceramente Tengo mis dudas No porque sea Feo Porque pique Es porque el olor que tiene Me tira un poco para atrás Y hablando de suéter En referencia a la limpia de ropa que hice También me he dado cuenta De que Tengo bastante Poca cosa En cuanto a camisetas de manga larga Y suéter Tengo muy poquita cosa Tiré un montón de sudaderas Que estaban un poco mal Que tenían pelotillas Que no estaban muy bien Y siento que Me quedo un poco corta En cuanto a suéter Para ahora la temporada De frío que entra Que realmente estoy Yo todavía con manga corta Porque lo cierto Es que no hace frío Todavía En Barcelona Y yo es algo Que suelo utilizar Muchísimo Para estar por casa Cuando refresca Un poco Tipo unos leggings Un jean O una falda Lo que sea Y un suéter Y yo ya soy feliz Los uso muchísimo Y no tengo tanto Realmente donde elegir Y encontré este Que me dio En todas mis venas Emo Y me encanta De cuadritos Blanco y negro Este creo que valía 14 Creo que tiene 14 No le he quitado Los precios Precisamente para deciroslo Y lo pillé En una XL Que si hubiera habido De la 2 Me la habría cogido De la 2 Eso bueno Tenedlo por seguro Y es bastante amplio Y es rollo cropped Y a mí eso me gusta bastante Yo sé que sois muchas Las que todavía No os atrevéis A lo mejor A enseñar la barriguita O a subiros los pantalones Por dentro de las camisetas Que en mi opinión Queda muchísimo más bonito Queda como el look Muchísimo más estilizado Pero entiendo Que hayan algunas personas Que todavía no se atrevan Con el momento De la barriguita Por ejemplo mi madre Ya lo he hablado Algunas veces por aquí Por Youtube No se atreve Porque queda como muy al descubierto Ese volumen de la barriga Y al final A mí eso me da igual Porque yo sé la barriga Que tengo La tengo más que interiorizada Aceptada Y no me importa Mostrarla al mundo Así que el hecho De que sea cortito Me gusta mucho Para cuando te pones los pantalones Y te los remetes un poquito No se queda El borruño de ropa Dentro Así que Este sí que me lo voy a quedar Definitivamente Porque me parece lo más Me parece súper bonito Súper suave Y este Este no huele como el otro Es que el otro ya te digo Que huele mucho a plástico De hecho me recordó Cuando lo cogí en tienda Y me vino el olor Al olor que tenían Las antiguas prendas De Shane Antes muchas veces Cuando pedías en Shane Antes antes Quiero decir hace como 3 años Algo así La ropa venía con un olor Muy A petróleo ¿Sabes? Como a plástico Olía en fatal Y me recuerda El olor del suéter A esas antiguas prendas De Shane Que no tenían tanta calidad Como la que pueden tener ahora Y a este no le pasa Así que Me lo voy a quedar Para ahora para el invierno Que ya te digo Que no tengo la gran cosa Y yo os lo voy a enseñar Combinado pues con un pantalón Tipo polipiel Que ahora se lleva Muchísimo el momento polipiel Encontré en Primark En la sección de pantalones Una sección de este tipo De pantalones Tipo polipiel En diferentes colores Lo tenían en verde Kaki En marroncito En beige Y en negro Y yo me los quise coger En negro Porque solo tengo estos Y son como con cremalleras Y me los quería coger Sin cremalleras Porque no tengo ninguno De ese estilo Y creo que pueden quedar Muy elegantes Pero como no vi ninguno Pues se me quedó ahí La cosita rondando en la cabeza Y te digo Bueno lo voy a combinar Con estos pantalones A ver que tal quedan Y creo que queda bastante guay Creo que da un rollo Bastante cañero Al final no deja de ser Un suéter blanco y negro Que se puede combinar Con cualquier cosa Pero el rollito este Con el cinturón La cadena y tal No sé Creo que queda un rollo Bastante roquerillo Bastante emo adulta Que no ha terminado De abandonar su fase Y me ha gustado mucho Ya te digo que el suéter El rollo de que sea Cortadito por la cintura A mí me flipa Con unas botas Cañeras Y unas cadenitas Y tal No sé Que me voy a dar un concierto Al cine Lo que sea Y voy mona Cómoda Y calentita La verdad que me ha gustado Mucho el conjunto Y os adelanto Que tengo planes En mente De subir bastantes looks De cara a diciembre Por Instagram Por Instagram Estoy haciendo muchísimo Contenido de moda Igual que lo hago aquí También lo estoy trasladando A esa plataforma Y lo suelo hacer En formato Get ready with me Muchas veces Me habéis comentado Que haga vídeos De cómo combino la ropa O cuáles son mis imprescindibles Dónde compro esto Y tal Y se me ocurrió Que podría ser interesante Empezar a crear looks Desde cero Así que os digo Que si no me seguís Por Instagram Os invito a que lo hagáis Porque por allí Voy a estar subiendo Y de hecho ya he subido Bastante contenido De este estilo También me gusta mucho Subir por esa plataforma Más contenido empoderador De cara a la lencería Y tal Que yo creo que Os lo he dicho muchas veces Que cómo nos vestimos Es un reflejo De cómo nos sentimos Nosotros por dentro Y cómo nos mostramos al mundo Dice mucho De nuestra personalidad también O de lo que queremos Transmitir a las personas ¿No? Y me gusta hacerlo También por ahí Por Instagram De cara a la ropa Y tal Así que bueno Que me enrollo muchísimo Que el suéter es muy mono Y que habían un millón Como este De hecho así de cara A la Navidad Que ya digo Yo empiezo la Navidad Y ya quiero que todo Sea rojo Ojalá Nere Me hubiera dejado Bueno en verdad no Porque entramos en bancarrota A comprar cositas para casa Porque he visto Detallitos y cositas Súper monas De mantas rojas Y no sé qué Y me apetecía un montón Decorar un poco la casa Estas Navidades Pero también te digo Que vamos a relajar Un poco Porque igualmente La mitad de Diciembre Yo me lo paso en Málaga Así que tampoco Vamos a disfrutar mucho Juntas de la casa decorada Así que creo que Nos vamos a estar un poco quietas Pero nada Vamos a poner un par de cositas Y ya está Y no tenemos mucho Pero sí que Alguna cosita roja Hemos comprado Y ya te digo Que es que a mí El momento rojo Moñito Navidad Purpurina Ah no Me encanta de verdad Uff feliz Que por cierto Una recomendación rápida Y ya seguimos con el Con el haul Que es que soy muy pesada Hoy me he levantado Con ganas de hablar Película navideña Que tenéis que ver Es de mis favoritas La tenéis que ver Sí o sí Es de Happy Season Está como protagonista Kristen Stewart Que bueno Esa señora Tiene mi corazón Desde que hizo Crepúsculo Yo tengo un crush Muy grande Y se va a casar O se ha casado No lo tengo muy claro No estoy muy metida En esa farándula Y mi corazón llora Triste y desolado En una esquina De una habitación Recóndita Tenéis que verla Es súper guay Es un romance Navideño Con sus típicos dramas Y sus típicos planes En la nieve Pero LGTBI Así que para apoyar También el contenido LGTBI Y seguir viendo Cositas de Navidad Happy Season Creo que la tenéis En Netflix Súper chula Fantasía Y ya terminando Con el momento Navidad Y os juro Que paro Vi con mi amiga Lynn En el Instagram De Primark Que subieron Una publicación De este vestido Y bueno A mí se me apoderó La ansia ¿Qué es esto? ¿Quién soy? Una duendecita Por favor ¿Qué es? Verde Hola Que no estoy buena Yo lo siento Me lo tuve que coger Es una XL Es el único que quedaba Y yo sos 18 euros Y tenéis tanto esta opción Como la roja Nosotras como somos Medio bobas Por no decir bobas Directamente Quisimos coger Tanto el verde Como el rojo Y hacernos una foto Junta Súper cute En fin Que somos tontas Tenemos 5 años mentales Pero el rojo No estaba No estaba Solo estaba en la XS Y ya te digo No sé si es porque Tenían pocas unidades De ropa en el Primark Que llegamos muy tarde Y tenían que reponer No tengo ni idea El caso ¿Para qué? No lo sé Pero yo me lo cogí Aunque sea para hacer El tonto un rato Es súper mono Es de tejido de suéter Este No huele raro Como a plástico Como a A los tites No sé Es que el otro suéter Olía fatal Y se me ha quedado Ahí el ron ron En la cabeza Súper gordito Y es súper suavecito Y este me lo cogí Para combinar con este moño Tenían como un pequeño stand Con cositas de Navidad Pendientes Celpas y tal Estaba todo Bastante Bastante Jodido Como en mal estado Como que se veía mal Las celpas estaban rotas Lo cual habla mucho De la sociedad en la que vivimos La verdad Pero bueno Yo encontré este moño Que parece de regalito Y me encantó Va con pinza Evidentemente Y bueno Para combinarlo juntos Porque es que literal Pareces un regalito de Navidad Valía 3€ Y tanto como para ponértelo aquí arriba Como en un moño por atrás No sé Fantasía Y bueno Vamos a rebajar un poquito Las intensidades Christmas Que estoy yo Un poquito Pesada Y bueno Con todo el asunto Este de Navidad Y tal Se acerca la fase Vlogmas Y yo tampoco Tengo muy claro todavía Que voy a hacer Os estuve comentando En el vídeo Del domingo pasado Que fue un Get ready with me Me lo pasé súper bien Grabándolo Charlando con vosotras Literal Sentía que estaba Tomándome un café Con unas amigas Mientras grababa ese vídeo Me lo pasé genial Y editándolo también Os estuve preguntando Que si os apetecía Ese tipo de contenido Navideño Aquí en Youtube O en algún tipo De formato Rollo weekly Porque creo que Los vlogs diarios Se pueden hacer Un tanto pesados Y os lo pregunté Y creo que vosotras También tenéis Bastante mood Navideño No sé Me ha dado a mí Esa sensación Como que Aquí también hay Unas cuantas loquitas ¿Eh? De la Navidad Así que bueno Voy a terminar De procesar ideas Y a ver Lo que se tercia De cara a la Navidad Pero yo la verdad Que tengo muchas ganas Además Que el 3 de Diciembre Vienen mis padres Aquí a Barcelona Van a pasar unos días Aquí conmigo Con Mimi Y con Nere Y tengo muchísimas ganas De cara al cumpleaños De mi padre Les regalé Unos billetes de avión Para que viniera Y bueno Van a venir los dos Claro No sé Tengo muchas ganas Porque mi padre Todavía no conoce a la gata Y tengo muchas ganas La verdad En fin Que os estoy contando mi vida Centrémonos un poco Es que me voy por la rama Es que tengo ganas De hablar hoy ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Ropa Cozy Para estar por casa No tengo yo mucho De eso realmente Siempre voy con los mismos Harapos de siempre Y o en pijama Cuando estoy por casa Y me apetece también Poquito a poco Ir construyéndome Una pequeña selección De ropa Cozy Cute Pues eso para estar por casa Algo cute Pero cómodo Estoy buscando Ese tipo de Outfit En Fashion Nova Tienen una opción De hecho Que se llama algo así como Confi Outfit O algo así No lo sé Y lo estuve pisteando Pero me daba la sensación Aunque le tengo que Echar un ojo más Más en profundidad Pero me estuve fijando Que todo lo que tienen En esa selección Si no la gran mayoría Es rollo ajustado Y a mí muchas veces Para ir por casa Se me apetece Ir hecha Una bolita de ropa Sobre todo ahora Que empieza a refrescar Un poquito Aunque no ha llegado El frío del todo Un poquito Me gusta ir Como de ancho Y en Primark Tienen una gran selección De rollo chándal De Disney Y allí que fui yo A golismear un poquito Os voy a enseñar Lo que encontré Que es este set Aunque se vende por separado De pantalón Y sudatera De Winnie the Pooh Que me recuerda a Nerea De hecho a mi novia Porque a ella le encanta Winnie the Pooh Me lo siento adorable De la miel Verde O sea What the fuck ¿Qué es esto? Felicidad Extrema Sí Lo que pasa Que esa felicidad extrema Se me vino abajo Cuando me probé el chándal Aquí en casa En persona Porque yo odio Los probadores de Primark Yo compro las cosas Me las veo en casa Y luego ya veremos Si las tengo que devolver Pero yo paso de probadores Porque me asfixio ahí dentro No Primark Te estoy hablando a ti Directamente ¿Qué está pasando con los tiros? La era del tiro bajo Está volviendo ¿Verdad? Porque lo estoy viendo Lo estoy notando Lo percibo Lo percibí en las bragas Primero Porque una de estas veces Que fui a Primark Y cogí cuatro cosas Cogí un set de bragas Que son las que yo suelo utilizar Que son negras de tiro alto De pernera alta Felicidad Las llevo utilizando Bastante tiempo Años incluso Y fui a coger Un pack de estos de tres Para reponer Creo que valía siete euros Y las bragas también están Cada vez el tiro más abajo Que no es que me importe a mí Pero a mí hay veces Que me gusta ir Con el ombligo tapadito Recojidito Y con el pantalón No siento que sea de tiro bajo Pero tampoco siento Que tenga el tiro tan alto Como en otras ocasiones He visto en Primark Pero bueno Vamos a correr un tupido a verlo Porque es verdad Que el chándal es muy bonito Es de estos con pelito por dentro Muy gustosito Con bolsillos Tanto el pantalón Como la sudadera Cosas que me congratulan muchísimo Porque A ver que os la abro Para que veáis La pinta que tiene Es súper ancho Lo cogí en una 2XL Que sorpresa para nadie Cosas que me sorprendió Son los bolsillos Que tiene la sudadera Normalmente Primark No suele meter bolsillos En la sudadera femenina Así que bueno Femenina Yo considero Como siempre os digo Que la ropa no tiene género Pero la sección de mujer Que estaba la sudadera Serían bolsillos Y normalmente no tienen Yo creo que es para estilizar Para no dar volúmenes En partes no deseadas Del cuerpo Pero muy mono Es muy mono Con peluchito por dentro Me encanta Y con gorrito No sé Vosotras sabéis Que yo suelo ir Como cualquier cosa Por casa Porque me veis por story Así que yo creo Que esto ha sido Justo cuando nos íbamos De Primark Que ya habíamos pagado Y ya nos íbamos Me dio mucha rabia Porque vi en la selección De hombre Otra vez Como un stand Sabéis De suéter Rollo navideños Yo que sé De cosas de licencia Del palo De Disney De Jack Skeleton Vi unos súper chulos Tenían de Star Wars De Stranger Things Creo que tenían algo No lo sé Y sufrí mucho Porque vi algunos suéter Súper chulos Pero del palo Paso De ponerme a mirar Y de ponerme a comprar Porque paso Ya llevo dos bolsas llenas Otra vez era Pero me dio muchísima rabia Porque ese tipo de sudadera No lo he visto en la sección de mujer Entonces ¿Qué pasa? Que las mujeres tienen que ir Con suéteres Con corazones Y los chicos Y los chicos con Jack Skeleton Y Black Panther Por ejemplo Pregunto Otra vez que vaya Lo bicharé Porque a mí me da igual Comprarme una camiseta de mujer Que de hombre Me da igual Y los suéteres La verdad Ay no Tenían una pinta Fantasía También para estar en casa A lo que iba Calcetines negros Son de estos gorditos Que de verdad Que para estar calentita En casa Con los pies recogidos Me parecen lo más Traen dos pares Dos cincuenta Están muy bien Y sinceramente Creo que a partir de ahora Este tipo de calcetines Que son como súper peluchones Los voy a ir comprando En negro siempre Porque es que luego De la lavadora Yo no sé si os pasa Pero me cogen un color muy raro Me siento una maruja Contando estas cosas Dios Y también gorditos Aunque no tanto Son gorditos Pero no tanto Eso sí es cierto Cogí estos Que son de Cómo no De Grogu De Mandalorian Son grises Con los detalles verdecitos Y tienen las típicas gomitas Estas por los pies Para no resbalarte Me pareció que Tienen un precio un poco elevado Son cuatro euros Por un par de calcetines Te quiero decir Está un poquito elevado Primar Vamos a ver Pero son de Grogu ¿Qué hago? Pues comprarlos Claro De hecho Ahora de cara a Navidad Han sacado una colección Completa De cosas de Mandalorian Tipo Agendas Tazas Peluchitos Un calendario de estos de madera Que vas cambiando tú los días Cosas súper cute Pero el diseño del Grogu Que han metido en esa colección en concreto Es bastante feita Es un poquito turbia la verdad Tiene una cara extraña Así que no me cogí nada de esa colección Pero cuando vi los calcetines Los cogí como si se me fuera la vida de ellos La verdad Tenéis medias que llegan hasta la XL En Primark Y teniendo en cuenta Que son medias Que son bastante bastante elásticas Yo personalmente Sí que las recomiendo No son medias Que a lo mejor Te vayan a durar Cuatro años Pero Te quiero decir Que valen Tres cincuenta y cuatro cincuenta No se le puede pedir mucho más Así que me cogí Estas Que son de redescillas Súper súper grandes Yo este tipo de medias Las utilizo muchísimo Pero muchísimo Tanto en otoño como invierno Así que me cogí Estas de De las Las aperturas bastante grandes Esta Que es la típica Apertura media Intermedia Ni muy grande Ni muy pequeña Trae dos pares Así que me voy a quedar Un par yo Y otro se lo va a quedar Aline Y Aline Se cogió Igual que yo Pero esta que tiene La apertura súper 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 Pequeñita Así que también Era un pack de dos Y nos vamos a intercambiar Así tenemos De todas las Estaturas de aperturas Que puedan tener Las medias Es lo que os digo Me sueleis preguntar Sobre todo también por Instagram Me sueleis decir mucho Yo creo que a raíz de los Looks que estoy haciendo por allí Que donde pillo Las medias Y ya te digo Golden Lady Creo que es la marca O Primark En Primark La XL A mí personalmente me vale Y bueno ya habéis visto Como en mi cuerpo Así que bueno Os podéis ir haciendo una idea De si os pueden valer A vosotras o no Seguimos Creo que no es sorpresa Para nadie Que Paula Echevarría Ha sacado una colección Con Primark De hecho María de Pretia No le hizo un vídeo Súper súper completo De esta colección En su canal de Youtube Pero Sinceramente Churritas No me ha gustado ¿Qué quieres que te diga? En los stands Que tenían preparados Para esta colección Siento que me abrumaba mucho El momento Diamantina Purpurina Rosa Había todo muy rosa No es mi estilo Ya lo sabéis Así que No quise comprar nada De la colección Porque sentía Que no casaba Con mi estilo Si sois Seguidoras De esta Influencer O simplemente Os gusta este estilo Os invito a que paséis Por Primark Yo personalmente No cogí nada A sabiendas Y digo a sabiendas Porque encontré Dos vestidos Y cuando llegué a casa Y me fijé bien En la etiqueta Digo Pero si es de la colección De la muchacha esta No me había dado cuenta Y cogí dos vestidos Son exactamente iguales Pero no sabía decidirme Por el negro Por el rojo Y digo bueno Me cojo los dos Me los veo en casa Y luego me decido Cogí la XL Para que lo tengáis Como referencia A mi los vestidos Me han llamado muchísimo La atención En tienda Por el tejido que tenían Es un tejido Bastante diferente A otras cosas Que he visto Tipo para navidad Vestidos de fiesta Así que En ese sentido Guay Primark Y también Me llamó la atención Porque Vestidos de tubo Ajustados Llamativos Sexys Escotados y tal Yo personalmente A lo mejor Es casualidad Pero yo No he solido Verlo mucho en Primark No siento que Primark Apueste mucho Por ese estilo De cara a sus prendas Y mucho menos Los he visto disponibles En talla grande Ya sabéis la problemática Las que tengan talla grande Que tenemos pues las personas Con un tallaje Un poquito más amplio De la norma Pues chica Si hace un poco complicado Encontrar este tipo de vestidos En tiendas Da pie Ya sabemos que tenemos Shane al alcance de la mano Que Fashion Nova Trabaja vestirazos Increíbles Pero yo quería En esta ocasión Probar los de Primark Para ver que tal Era el fit Como quedaban en el cuerpo Como se sentía la textura El negro es este Que lo llevo con Unas botitas Y medias de rejillas Que también son las de Primark El vestido es muy bonito Se acopla muy bien al pecho Le añades una chaqueta Y puedes salir perfectamente con él Por la noche de fiesta O lo que se tercie Pero siento Que el fit No era Del todo Bonito No sentí que se me adaptara Súper bonito Al cuerpo Es como que Tenía una forma Un poco extraña Y luego el tejido Era bastante elástico De hecho Aquí lo vais a poder ver Que cede un poquito Entonces No es el típico vestido Pongo de ejemplo A Fashion Nova Porque me parece que es La marca que más fuerte da En este estilo De vestidos Al menos ahora mismo En el mercado Al que podamos acceder Las tallas grandes Pero no es un vestido Que me vaya a quedar Porque sinceramente Para este estilo Creo que Fashion Nova Le da 7.000 millones De vueltas Más a este estilo En concreto Así que No me lo voy a quedar Lo voy a devolver Porque es que No sentí que me favoreciera Del todo Que me quedaba Si me quedaba Entraba Y yo saldría con él A la calle perfectamente Pero no siento que Sea una gran inversión Realmente el vestido Lo veo bastante Normalillo Y el rojo Pues más de lo mismo Medias negras Chaquetas Unos taconcitos Te puedes ir perfectamente Con él A una cena de navidad De fiesta con tus amigas Lo que te dé la gana Se acopla Más o menos bien al pecho Y no está mal Pero lo que os digo Tampoco es un vestido Que me vaya a quedar Me gusta mucho el rollo Así como de satén El rojo tan vivo Que tiene Me parece un vestido De verdad Súper navideño Y súper bonito Pero es que para este estilo De vestidos Considero que hay otra Marca que lo hace Muchísimo mejor Así que lo voy a llevar A devolver También de la colección De Paula Echevarría Y otra vez No me había dado cuenta Lo vi luego En la etiqueta En casa Es que no me había fijado Cogí este top Que también lo tenéis Disponible en color rojo Para navidad Perfecto Que me gustó mucho Por el tejido que tiene Porque es muy Muy rígido Y así como una forma Que quiere simular un poco El rollo corsé Y el tipo de tejido Que tiene Es muy agradable De cara a no llevar sujetador Porque vas un poco prieta Y no te tienes que preocupar De andar con sujetador Con algo que levanta Que no sé qué Porque ya con el top Para mí es suficiente Y es un estilo Que yo suelo llevar Bastante bastante En verano Tipo camiseta de tirantes Algún short O lo que sea Y listo Pero para combinarlo Ahora en otoño Con una biker Y una faldita mona O unos jeans o tal Creo que se le puede sacar partido Incluso con un suéter por abajo Muy finito Un suéter no Como un top de manga larga Creo que también puede quedar bien Y se me hace un top Bastante sexy Y que la calidad no está Nada mal Teniendo en cuenta Que es Primark La verdad que creo que hay Como un plus De calidad Casi se me olvida Enseñaros esto ¿Qué? Tacones ¿What? Sí Tacones Los cogí Porque los vi Me parecieron tan bonitos A ver Yo esto no me lo voy a poder poner En la vida Básicamente porque La hebilla no me cierra Me los probé en tienda Pero no me los cerré Me entraban De lo que es El pie Ya sabéis la problemática Que yo tengo Que tengo el pie súper ancho Y no me vale nada Y en el momento en el que vi Que unos tacones De punta Tan chulos Como estos Me valían Digo Me los quedo 19 euros Fantasía Y me parecen súper bonitos Así rollo mate Con la suela Tal Es que me parecen Súper bonitos Y esta parte de aquí Bastante ancha Así que para pies Anchos como el mío Lo vi perfecto Problema Me lo quise poner Con los vestidos Para ver que tal Quedaba el look Que yo pensaba Digo lookazo Vestido ajustado Y tacones de punta Que por favor Badás No me cierran No me cierran Son anchos de aquí Muy bien Me entra el pie por aquí Pero no me cierra por aquí Entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? Súper me mato Pues se vuelven Otra vez para el Primark Este es el haul De la decepción Porque voy a tener Que devolver bastantes cosas Pero lo que os digo Que no me lo probé allí Y me da mucha rabia Porque es que son chulísimos Es que son chulísimos Y de verdad yo quiero En algún momento En el que me quepa un pie En este tipo de tacón Tener un zapato así de punta Es que me parecen tan sexys Así que bueno Muy baratos Muy bonitos Divinos Estupendos Se vuelven para Primark Chicas Es que no me cierran el pie Así que bueno Para que lo tengáis en cuenta Y no seáis tan torpes mentales Como yo De cara a Navidad Y os juro que ya paro Cogí estos Trapitos de cocina Los vi verdes Y digo bueno Como son verdes Nos van con la casa En fin Tienes patitas de gnomo Monísimo Tienes tanto esta Digo las patitas Como esta Con los gnomitos Y las ramitas Que me encanta Tenían cosas tan bonitas De verdad Me tuve que controlar tanto Porque yo La Navidad Ya Nere La Navidad La verdad que No es muy de decorar la casa 6 euros Se vino a casa Y punto Y por último Cogí este cardigan Churritas 16 euros 2XL Porque no hay una 3 Que subiera una 4 Incluso yo me cojo la 4 Porque me encantan las rebecas Los suéteres Las sudaderas Amplio Ancho Que parezca que voy metida En un edredón nórdico Yo soy feliz así Me queda bien Me hace buen fit Pues a lo mejor no Pero chica Bonísimo Voy Iba De hecho En busca de un cardigan En busca y captura de uno Porque El que yo tengo Tenía dos Uno Viejo roñoso Que tendrá 2 o 3 años Que es del Shane Y está el pobre Un poco crítico La verdad Y otro que tenía Súper bonito Nuevo Precioso Divino Estupendo Que lo perdí En un aeropuerto En uno de los aviones Que cogí este año A Málaga Fue Lo perdí No sé Lo llevaba a la chaqueta En el brazo Lo que sea Se me cayó Y no me di cuenta Y sufro Porque desde entonces Estoy sin cardigan Y yo tiro mucho de cardigan Y de biker Invierno Otoño-invierno Y estoy sin cardigan Así que cogí este Me gustó mucho El detallito este De los botones No sé Creo que le da Un rollo muy Bibliotecaria Un poquito No siento que sea El cardigan más suave De la vida La verdad Estoy un poco extraña Yo con los tejidos Quiere picar un poquito Quiere picar Ligeramente Sutilmente Una pizza de picor Me da He tenido la piel muy sensible Yo soy muy exquisita Y a mí me pica todo Y lo combiné Con una faldita De panas amarillas Ya que la habéis pillado Leyendo A juego con la camiseta Un sombrero Unas medias Unas botitas Y lista Me parece Lucazo Y ya os digo Para entre tiempo Para esos días Que refresco un poquito Y tal Yo tiro muchísimo Pero muchísimo De cardigan Así con las manguitas anchas Me parecen súper cómodos De verdad Así que En principio estoy contenta La única falla Que a lo mejor Es más corto De lo que me gustaría A mí me gusta Que sean Un poquito más largos Como que tapen el culillo Me da la sensación De que quedan más bonitos Que quedan como más Rollo cozy Pero bueno Que bonito es bonito Tengo un poco de dudas La verdad Porque es que me hace falta Un cardigan Pero ese está un poco Sabéis Como no me convence del todo No sé A lo mejor lo acabo devolviendo No lo sé Vosotros para qué decir Se ha quedado o se va Anda que la puerta Que le estoy dando al cardigan Que pesado Y bueno chorritas Esto es todo Por el vídeo de hoy Tremendo haul De Primark De fails No sé en qué momento Ha sucedido tal tragedia Pero sinceramente Yo suelo ir a Primark Y suelo triunfar bastante Pero no sé Me he encontrado Como con algunas cositas Que digo No entiendo Y estaba como todo Muy desordenado No sé A ver qué tal La próxima vez que vaya Ya te digo A lo mejor fue por la hora Fue por el día de la semana No tengo ni idea Si alguien de aquí Que me está viendo Que trabaja en Primark ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo va el tema De reposición? ¿De orden? ¿Es mejor ir por la mañana? ¿Es mejor ir por la tarde? ¿Qué días de la semana Es más aconsejable? Es que no tengo ni idea Y ya te digo Que fui Estaba como todo Súper barrido De hecho Me fui De allí Con ganas de haberme Llevado un suéter Monísimo De Mickey Era rojo Así rollo Navidad Y era de Mickey Básicamente Es que no hay más vueltas Que darle Pero no había O sea Solo quedaba la XS Como siempre Yo no sé Así que bueno A ver la próxima vez que vaya Y según lo que pase Pues ya os voy contando Como siempre Por Instagram Si habéis llegado hasta el final Os voy a pedir Que comentéis abajo Emojis de Navidad Regalitos Arbolitos Papá Noel Lo que se tercie Porque la Navidad Is coming Está ya casi aquí Y yo ya estoy Calentando motores Y dale a like Si te ha gustado el vídeo Para que yo lo sepa Y grabe más Suscríbete Si eres nueva o nuevo Por aquí Y dale a la campanita Para que Youtube Te avisen De que he subido Un nuevo vídeo Ya sabéis que las membresías Están abiertas Y podéis apoyarme Desde 0.99 al mes Desde el botoncito De unirse Tenéis diferentes categorías Con diferentes precios Desde los que me podéis apoyar Económicamente De manera mensual Y como siempre os digo Chorritas Muchísimas 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 Gracias por estar aquí Os quiero muchísimo Y tener Muy feliz domingo Un besazo enorme Chau 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 Que acaso Si tomamos Un chupito Cada vez que he dicho Navidad Entramos en coma etílico Digo Chau 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 ¡Suscríbete!